Muchas gracias, señora Presidente, señorías. La enmienda 41 del Grupo Parlamentario Popular viene a asumir los postulados de Vox contra las diferencias regulatorias que generan las comunidades autónomas. Les felicitamos, señorías, bienvenidos a la lucha contra el Estado autonómico que solo genera desigualdad y división entre los españoles. En todo esto, en cuanto al fondo, respecto a las formas, me veo en la obligación de resaltar la completa inexistencia del debate propio de la tramitación de cualquier iniciativa legislativa. Ausencia de debate impuesta por los grupos que sostienen en esta Cámara a la coalición del Gobierno Socialcomunista del presidente Sánchez. Esos grupos parlamentarios convirtieron una vez más la primera reunión de la ponencia en la única sesión de la ponencia. El atropello institucional que representa la ausencia de debate parlamentario ha sido consumado con unas formas carentes, no solo de la mínima cortesía parlamentaria y educación elemental, sino del cumplimiento de las obligaciones de la tramitación parlamentaria al no dar a conocer con carácter previo los textos que se pretendían incluir en el informe de la ponencia, hurtando la lectura y el debate de los mismos previstos en el artículo 72.2 del reglamento de esta Cámara. Otra muestra más de un desarrollo anómalo y antidemocrático ha sido la inclusión de las cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Confederal de Unidas Podemos, que tal y como ha hecho constar el letrado en el informe de la ponencia, no parecen reunir los requisitos de homogeneidad y congruencia respecto del proyecto de ley de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional. La mesa debió haberlas inadmitido al calificarlas. ¿Qué relación guarda la persecución del fraude fiscal y la manipulación de las apuestas deportivas objeto de este proyecto de ley con la reforma del régimen sancionador de la Ley General de Consumidores y Usuarios? Pues absolutamente ninguna relación. La abdicación de la obligación del control previo de las enmiendas por parte de la mesa afecta significativamente a la tramitación de las iniciativas legislativas de esta Cámara. ¿Hasta dónde va a llegar la degradación de las más altas instituciones del Estado por parte de los partidos que sostienen a este Gobierno socialcomunista? En cuanto a la mayoría alegada, que es un recurso recurrente por los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno Frankenstein para justificar estos atropellos democráticos, debo recordarles que la mayoría que han conformado en este Congreso de los Diputados ha sido fruto de la mentira y de la traición, no solo del presidente Sánchez, sino de todos y cada uno de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, porque durante la campaña electoral prometieron reiteradamente a sus votantes que no pactarían con Unidas Podemos ni con Bildu. Por lo tanto, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, su mayoría carece de toda legitimidad, ya que es fruto del engaño al pueblo español, único titular de la soberanía nacional del que ustedes, por su engaño y traición, se han convertido en indignos e ilegítimos representantes. Apelo a todo aquel parlamentario socialista a exhibir un mínimo de dignidad y compromiso con los votantes del PSOE. Deben un mínimo de fidelidad a sus promesas electorales y, por lo tanto, tienen que oponerse a las maniobras del autócrata presidente Sánchez para la destrucción del Estado de Derecho y la separación de poderes. Cada uno de ustedes se hace responsable de todo lo que suceda mientras sigan prestando sus votos a la traición de los electores del Partido Socialista, dejándolos en manos de la izquierda más radical y sectaria, representada por el Partido Comunista, la ideología responsable de cientos de millones de crímenes en el pasado siglo XX. También se han abandonado en manos de quienes jalean, homenajean y representan a los despiadados asesinos de ETA. Y, por último, en manos de quienes, con otro intento de golpe de Estado contra la integridad territorial de España, nos amenazan continuamente. Sus votos, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, al servicio del autócrata presidente Sánchez, solo sirven para mantener al presidente Sánchez viajando en Falcon, mientras los españoles no pueden pagar la gasolina de sus coches y cada vez les cuesta más acceder a alimentos y bienes de primera necesidad. Detengan las maniobras de destrucción del Estado Democrático de Derecho, como el asalto al Tribunal Constitucional, última garantía al reiterado atropello de libertades y derechos fundamentales de los españoles que el presidente Sánchez pretende con la ayuda del Partido Popular. Señorías, no les estoy pidiendo algo que no hayan hecho antes. Les voy a leer la crónica del 1 de octubre de 2016 del diario del PSOE. Tras una jornada dramática, con gritos, llantos e insultos, se llegó a las 8 y 20 de la noche, cuando Sánchez aceptó que los miembros del Comité Federal votaran a mano alzada su propuesta de celebrar unas primarias para elegir al secretario general. Fue derrotado por 132 votos en contra y 107 a favor. Un minuto después anunció su dimisión. Señorías, tienen la oportunidad de conseguir la justa disolución de estas Cortes y la convocatoria de unas elecciones que permitirían a los españoles ejercer su legítimo derecho a elegir a unos representantes dignos de su confianza. Desde Vox seguiremos poniendo todos los medios legales, políticos y sociales para acabar con este gobierno de la mentira, la ruina y la miseria. Muchas gracias.